A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con Pelepingo triple. Con Pelepingo triple, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, feliz, contenta, muy contenta. ¿Y dónde compraste tu cartón? En Bonimar. Acá, en el supermercado. Sí, en el supermercado. ¿Y cuándo revisaste tu cartón? Y después de ocho días. Sí, vino de Formosa ella. Y justo mi mamá va a cumplir el 78 y le dije yo que juegue el 77, que va a dejar mi mamá. Sacó ella el 77 y me regaló la moto. Muchísimas gracias a Pelepingo y a la gente que sigan participando. En J. Augusto Saldívar, Pelepingo número uno. Ya tengo mi llave.